Bienvenida audiencia a un nuevo episodio de Sin Cassette. Hoy, como lo dijimos en el episodio anterior, tenemos una visita muy especial. Pero del otro lado, como siempre, mi compañero Matías. ¿Qué haces Mati? ¿Cómo andás? ¿Qué haces brother? ¿Todo bien? Acá contento de este nuevo encuentro, de esta nueva oportunidad de meternos en el mundo del arte y de disfrutar de la presencia de un nuevo invitado, a quien voy a introducir ahora rápidamente en el programa. Hoy nos visita Maximiliano Curcio, Maxi Curcio, un escritor, docente, comunicador argentino que, bueno, vamos a estar hablando un poquito de él, vamos a estar hablando un poco de su obra, vamos a estar hablando un poco de cómo escribir, de lo que implica la literatura y también de la música, porque, bueno, vamos a hablar un poco de sus últimos trabajos porque también hace críticas, tanto cinematográficas como también de música y de diferentes aspectos teóricos. Así que, bueno, bienvenido, Maxi. ¿Cómo andás? ¿Estás por ahí? Bienvenido. Hola, Maxi. Hola, Sebastián. Hola. ¿Cómo están, chicos? Bienvenido, bienvenido. Gracias por la conversatoria, gracias por la presentación. Estamos saliendo a Uruguay, a Canadá y a todo el mundo, así que, bueno, un abrazo muy fuerte a toda la audiencia que está por allí escuchando. Genial. Genial, Luis. Bueno, muchas gracias. Genial. Mati, tirá la primera pregunta, Maxi, a ver, para... Primero para que te conozcan todos los que se topan contigo por primera vez, así como quien entra en una biblioteca, en una librería y ve alguno de tus libros y ve en el lomo que dice X de Maxi Curcio. ¿Quién es Maxi Curcio? ¿Qué hizo? ¿Cómo se dedicó? ¿Cómo llegó a ese mundo de las letras? ¿Qué es Maxi Curcio en este mundo de la literatura? Bueno, un navegante, un navegante, un náufrago, un náufrago en el mundo del arte, de la cultura, de las letras, que soy un escritor independiente, que va haciendo su camino. Tengo 37 años, estoy en el mundo de la cultura y del arte hace ya unos, te diría unos 17 años. Yo empecé allá por el 2003, haciendo mis primeros caminos en, digamos, en el undercultural, en lo que llamamos acá el periodismo emergente o periodismo independiente. Aquí en mi país es muy difícil hacer de la cultura y de los medios tu forma de vida. Entonces, yo de muy chico cultivé toda una serie de inquietudes artísticas muy marcadas, tuve una inclinación artística muy pronunciada hacia las artes, hacia el cine, hacia la literatura, hacia la música. Y de a poco, por mi espíritu siempre muy inquieto y muy nómada, me fui moviendo en distintos ámbitos, principalmente, como te digo, en el cine y en la música, y encontré a través de la escritura, que es uno de los caminos. Vos me decís, ¿cómo me defino? Bueno, hoy nos convoca una serie de libros que acabo de editar. Principalmente me defino como un escritor. Pero he transitado el periodismo cultural y sabemos de qué se trata, hacer cultura desde la autogestión. Yo hoy en día también tengo mi propio medio, mi propia revista cultural. Pero te diría más que nada que soy un espíritu muy inquieto, que no concibo mi vida sin la escritura, sin la creación, en alguna de sus formas. Y bueno, eso da fruto hoy a que, bueno, pueda haber desarrollado de forma completamente autosustentada mi carrera como escritor. Al día de la fecha tengo 18 libros publicados. Y desde mi costado como comunicador, bueno, me enorgullece mucho después de haber transitado diferentes medios a lo largo de los años y haber colaborado. Hoy en día, hace ya dos años, tengo una revista cultural, que es la revista Siete Artes, así se llama. Y la revista es otra forma de comunicarme a través de la palabra y de encontrar, digamos, una voz, ¿no? Porque siempre me parece que los que hacemos arte en algún sentido, en este caso literario, buscamos validar nuestra propia voz y nuestra mirada del mundo. Y lo que me resulta interesante de la revista es que intento que sea una ventana cultural al mundo y que no está hecha solamente por mí. O sea, yo tengo, me toca en este caso la labor de dirección y de edición y de producción de contenidos también audiovisuales. Pero más allá de la producción de textos para la revista, en lo que a lo personal refiere, hay mucha gente que me ayuda con textos en la revista, que le da vida a la revista, a los columnistas. Y en ese pluralismo y en esa independencia de la mirada me parece fundamental para poder llegar un poco también haciendo analogía y empatía con lo que ustedes hacen en este podcast que tan amablemente me convocaron. Me parece que lo que hacemos es eso desde la comunicación, visibilizar talentos emergentes, talentos ocultos que no están tan visibles dentro del relato hegemónico. Y me parece que eso es lo valioso de la cultura desde la independencia, ¿no? A mí la revista Siete Artes es un espacio de gran libertad para poder llevar ese concepto, ¿no? Maxi, te quería preguntar, en base a todo lo que estás diciendo, que realmente es muy interesante. ¿Qué se te ha hecho más complicado? ¿El proceso creativo o vender el producto ya cocinado? ¿Te referís a los libros? A los libros, a la revista, a lo que sea, ¿no? A lo que es crear arte y decir, bueno, ¿la creación me cuesta más crear que salir a vender o después que yo lo creo lo vendo fácil? Es una pregunta interesante. Mirá, no, es interesantísimo de explorar esa pregunta porque en realidad lo que me resulta más complejo de todo el proceso es, sin lugar a dudas, el proceso creativo por todo lo que se coloca allí. Yo en el proceso creativo dejo literalmente mi vida y quienes crean me van a entender. Uno coloca todas sus obsesiones, sus neurosis, su perfeccionismo, su detallismo. De eso que te interrumpa, de eso que estás diciendo, se desprende a otra pregunta que viene detrás de esta, que es preguntarte, ¿qué dejas de lado para poder destinar todo ese tiempo de creación? Pero seguí, seguí con tu relato. No, bueno, es que están hermanadas las películas, las preguntas. ¿Qué dejo de lado? Dejo de lado justamente lo que vos me consultabas en la anterior pregunta, me decías si me costaba más el proceso los resultados. En realidad dejo de lado pensar en los resultados, porque si yo pensara en los resultados sería una barrera infranqueable. ¿Por qué? Porque si vos pensás como escritor independiente en el resultado en donde vas a vender o a meter tu producto, en este caso hablando de libros, o si yo fuera un músico independiente y sacara discos, o un director independiente y filmara películas, estamos hablando de lo mismo. Yo creo que finalmente el producto encuentra su nicho y es el caminito de hormiga que tenemos que transitar, en este caso me pongo en la vereda del escritor, y tenemos que transitar ese camino para después mostrar, porque está fantástico poder crear, fabricar, crear mundos literarios, mundos de ficción o lo que fuere, pero después eso tiene que llegar y también implica una gran cuota de riesgo y sacrificio entregarse a un proceso creativo que te va a extenuar, porque en lo personal a mí me ha pasado, en estos dos años me ha tocado empezar una travesía, yo escribí toda mi vida, pero digamos nunca había podido por diferentes factores llevar esos escritos al formato libro. Entonces, en estos dos últimos años, trabajando con la editorial Vuelta a Casa, concretamos dos megaproyectos, que uno tiene que ver con una antología de libros de cine que constaba de nueve volúmenes, y otro tiene que ver con una serie de rockeros, de rock, de música, que consta de nueve tomos. Entonces son dieciocho libros, son trabajos de creación y de edición y de compaginación y de corrección, pero majestuosos. Entonces, ese nivel de exigencia, para la persona que es creativa, me entenderá, pone en juego tu capacidad, digamos, de equilibrio, ¿no? Nosotros los artistas vivimos en mundos bastante caóticos, delirantes y poco menos que organizados, pero a veces es muy necesario tener el orden, la autoexigencia, la disciplina, para poder llevar esos procesos a buen puerto. Vos me decías que dejas de lado. Y dejas de lado, qué sé yo, yo tengo siempre, soy una persona muy inquieta, tengo miles de proyectos que tienen que ver con radio, yo hago radio, hago producción audiovisual, y a veces he tenido que dejar de lado otros proyectos porque a la hora de hacer libros es como que te copan la agenda. Un libro, por ahí uno ve el libro, pero detrás de ese libro hay de seis a nueve meses de trabajo detrás, y me quedo corto. Entonces, un poco pasa por ese lado. Está bien. Maxi, obviamente, de lo que nos vas contando se desprende de que has tenido una tarea de investigación, aparte, sobre los temas que has tenido que presentar y que has logrado exponer a través de tus libros, también a través de la revista, pero sabemos bien que además has reseñado obras de teatro, que has reseñado libros, que has reseñado discos, álbumes, ¿qué es dentro de todas estas facetas, o tal vez incluso otros géneros, muy rápido mencionaste el tema de la ficción, ¿qué es dentro de los géneros literarios el que más te atrapa, primero, para consumir, y segundo, para vos producir? ¿Qué es en donde te sentís más cómodo? Bueno, para producir, en realidad, no te sabría decir. O sea, me siento igualmente cómodo y liviano en el sentido de que trato de despojarme de etiquetas y me gusta explorar. Soy un permanente curioso explorador, me gusta descubrir, me gusta conquistar nuevos espacios de mi propia escritura, me gusta desafiarme en la evolución de mi propia escritura. Mi libro anterior no va a ser igual al mi libro próximo. Creo que debo desafiarme a encontrar mi forma de comunicar lo que siento, veo, pienso, examino, conceptúo, estéticamente, conceptualmente, poéticamente, a través del lenguaje. Eso es algo que me produce mucho placer. Si vos me haces la analogía con los textos que produzco para determinadas críticas de coberturas teatrales, literarias o cinematográficas, es otro nivel de exigencia. En ese caso sí encuentro más placentero. Yo reciente hablaba que me resultaba sumamente arduo los largos procesos creativos, como son los procesos editoriales que llevan un año de trabajo, de reescritura, de revisión. Eso en lo personal me lleva a mí, por el perfeccionismo con el que yo me tomo y el detallismo con el que me tomo mi profesión, me lleva a niveles de trabajo, te diría, casi insalubres. Pero bueno, estamos también hechos los escritores, estamos casi que venimos seteados con esa desmesura, ¿no? Está perfecto. Casi que la exageración es una cualidad que nos califica. Pero me siento muy cómodo, me siento con gran placer reseñando una crónica de una película o una obra de teatro o un disco. No tengo ningún tipo de, en ese sentido de, ya te digo, de fronteras que me encasillen. Me gusta desafiarme a buscar nuevas formas a la hora de escribir y creo que eso también habla de la evolución, porque si no me aburriría siempre haciendo lo mismo. Y en cuanto al consumo, al consumo también, o sea, no puedo desligar mi vida del cine, que me maravilló con sus mundos de ficción desde muy pequeño. No puedo desligar mi vida de la música y principalmente de las influencias del rock, de todos los artistas que me enseñaron a amar esa música y que hoy son la banda sonora de mi vida. Tampoco podría concebir mi vida sin el teatro, sin las artes plásticas. Por eso te digo, siempre fui muy permeable. Bien eclectico, bien holístico. A simplicizar. Está muy bien. Bueno, te voy a contar... Maxi, te voy a contar una cosa que creo que es muy importante y te va a interesar a vos también. Nosotros tenemos un espacio destinado a colaborar, somos un podcast solidario y ahora vamos a ir a unos pequeños comerciales que hacen que este podcast crezca día a día. ¿Te parece bien? Fantástico, por supuesto. Bueno, vamos a esos comerciales. Buenísimo, Maxi. Gracias por estar ahí, gracias por ese espacio que nos dejás para poder colaborar con aquellos que quieren compartir su negocio, un evento o cualquier cosa que quieran compartir por este medio, por este podcast solidario. La entrevista es muy jugosa y nos estás matando las preguntas, pero porque teníamos, por ejemplo, para que nos dijeras algún consejo para aquel que estaba iniciando, pero nos has llenado de consejos y nos has dado tu experiencia, nos has abrumado con la conversación. Te quería preguntar, de todos esos trabajos que has realizado, ¿cuál ha sido el más gratificante para vos? ¿Trabajos, vos decís, libros publicados? ¿Libros o lo que, en general? Capaz que no son los libros los que más te gratifican, capaz que tenés otro, pero me imagino que por el lado literario debe ser la respuesta. Bueno, antes que nada, me tomo medio minuto para contestarte la pregunta anterior y que no se quede en el camino porque es muy importante y te agradezco que me elijas como referente para semejante pregunta. Un consejo, que nunca se rindan. Muy bien, muy bueno. Un consejo es que nunca, nunca se rindan. Que a veces los límites que nos ponemos son simplemente una ilusión o una frontera que a veces disimula miedos, inseguridades. Mi consejo sería que siempre busquen la superación a los escritores nobles, que busquen encontrar su propia voz y que cuando sientan que encontraron su propia voz y que tienen algo para darle al mundo del talento que el mundo les dio, que no se lo guarden, que muestren de alguna forma, ya sea libro editado, revista digital, libro digital, de cualquier manera que puedan encontrar cada uno su propio camino y su propia forma de sentirse cómodo con su arte y con su expresión, que lo hagan, que se arrojen, que es un salto al vacío maravilloso. El arte es un salto al vacío y no tenemos nada garantizado, pero bueno, sabemos que de eso se trata un poco la lucha de quienes hacemos arte en la independencia y es, como diría mi amado Luis Alberto Espineta, un guerrero jamás detiene su marcha. Así que que no se lo guarden y que nunca dejen de intentarlo. Y lo otro que me preguntabas era... El trabajo más gratificante. El trabajo más gratificante. Bueno, mirá, haber concretado en dos años, en estos últimos dos años, dos obras antológicas con 18 libros en papel que tienen que ver con los nueve libros que componen a cada antología, te diría que es muchísimo más de lo que yo hubiera soñado jamás en mi carrera como escritor. Ha sido enormemente gratificante poder ver plasmado en esta serie de libros mi mirada estética sobre el cine, mi mirada estética sobre la música, te diría que cada... Y los libros nuevos que estoy creando en este momento estoy en medio de un proceso de una nueva serie de libros que va a ver la luz el año que viene. Y son como hijos, son criaturas artísticas. Entonces, no sé a cual quiero más que a otra, pero sé que le doy todo de mí y que son pequeños o grandes eslabones en el camino, ¿no? En esta misión, que no es precisamente la meta, sino hacer camino. Y te diría que es lo que más me gratifica. Después, por supuesto, tener mi medio, mi revista digital, colaborar en radio, que es un medio que adoro, adoro hacer radio. He hecho también muchas actividades que tienen que ver con la gestión cultural, pero en lo personal las grandes batallas ganadas tienen que ver con poder ver en un libro plasmada mi mirada, porque el libro está para la posteridad, ¿viste? Uno publica por ahí en algunos medios y esos textos de la web, el propio vértigo del tiempo los va difuminando de alguna manera. Cuando vos podés reunir tu mirada en un hecho artístico, en este caso estamos hablando de literatura, pero si yo tuviera capacidad para componer música estaríamos hablando de canciones, o si tuviera capacidad de filmar estaríamos hablando de películas, pero me parece que es eso, es poder plasmar en un hecho artístico tu mirada global sobre aquello que te rodea, te conmueve y que tus propias influencias, vos recién me decías que soy ecléctico, es cierto, las propias influencias sintetizan todo lo que uno ha consumido y bueno, eso sale al mundo de otra manera y eso no es ni más ni menos que la visión del artista. Así que te diría que eso, tener la posibilidad de un editorial que me acompaña, que me apoya, vuelta a casa, a quien le debo todo para que estos libros hayan podido ser concretados en una tarea titánica. antes de meternos así ya de lleno un poquito en la última obra quisiera ir al principio de todo, ¿te acordás cuál fue el primer libro que leíste o la primera historia que escribiste aquello que de repente te marcó de alguna forma bien de jovencito incluso o de niño quizás, ¿tenés alguno que te haya dicho yo de chiquito siempre leía esto y me encantaba? Bueno, a ver, ¿lo podemos ampliar un poquitito más? Sí, claro, también fuera de lo que es el mundo literario o sea, a ver, mis primeros escritos muy amateur, muy tiernamente, ¿no? Hablando de crítica literaria, crítica musical, crítica cinematográfica, ya te digo, se remontan a mis inicios allá por el año 2003 con un amigo muy querido teníamos un blog cultural que hacíamos con gran esfuerzo a pulmón con mucho amor sin ningún tipo de apoyo de publicidad y allí empecé a despuntar el vicio de esta especie de pensador que intento ser, ¿no? Periodista cultural, crítico, pongámosle la chiqueta que sea. Eso es lo profesional y en lo personal, bueno, me tengo que ir muchos años atrás y si te hubiera que decirte, difícil decirte uno solo, pero hay cineastas que me han maravillado, cineastas como Alfred Hitchcock, como Orson Welles, como Pedro Almodóvar, como Woody Allen, músicos, bueno, Luis Alberto Espineta, Fito Páez, Charlie García, Andrés Calamaro, te estoy diciendo músicos de aquí, de mi país, de mi querido rock argentino, y letras, plumas literarias, bueno, he leído mucho la obra de Jorge Luis Borges, he leído mucho a Cortázar, amo, amo con toda mi alma a Mario Benedetti, ¿qué más podría decirte? Palabras mayores, bueno, aquí tenemos... En todos los rubros mencionaste palabras mayores, o sea, evidentemente hay un punto por lo profundo de cada uno, ¿no? La verdad que es una muy buena, no sé, autoroteca, no sé cómo decirlo, es un compendio de autores de cada rama que realmente son íconos, ¿no? Quiero... Sí, quiero nombrar a alguien más que tiene la virtud de que condensa varias de mis pasiones, que son el cine, la filosofía, la música, la sociología y también la psicología y se llama José Pablo Feinman. Muy bien, muy bien. Impecable, impecable. Nos dejaste una serie de autores como para que salgan a buscar todos los oyentes y no tener... Sí, Maxi, una cosa importante también para mí, como dice Matías antes de ir a la última obra, hablamos del pasado, vamos a hablar un poquito del futuro, ¿cuál es tu... siempre la zanahoria que estás siguiendo, la manzana, lo que está por venir de Maxi? ¿Qué es lo que está por venir de Maxi Curcio? ¿Quién dice el año que viene, en dos años, ¿dónde está la manzana esa? ¿Dónde está esa zanahoria que estás persiguiendo? Uf, la vivo persiguiendo. Es un gran tema que tengo porque me cuesta mucho relajarme y vivir el momento presente. Siempre estoy proyectando, pensando, siempre estoy pensando en mi próximo libro y ya llevo hace varios años en esta mecánica de escribir, publicar, escribir, publicar y lo que me ocurre es que a veces la cabeza y la vista me van más rápido que lo que el tiempo cronológico dicta. Entonces, como tengo una gran ¿cómo te diría? una gran capacidad de trabajo a la hora de crear, me cuesta relajarme, me cuesta no estar pensando en lo próximo que voy a escribir. De hecho, escribo unas líneas todos los días, siempre algo se me está ocurriendo, así que lo que me pasa es que voy más rápido que la editorial, entonces se me acumulan los proyectos. Claro. De momento tengo siete libros escritos inéditos que espero poder publicarlos entre el año que viene y el año siguiente, ¿no? Va a haber publicaciones el año que viene ya, por lo menos, por lo menos cuatro de ellos ya tienen fecha de publicación para el primer semestre del año que viene y los otros tres todavía no están ni siquiera en etapa de edición pero ya están terminados y ahí también voy a vertebrar un poquitito otras, otros, como te decía, otros horizontes de mi escritura que antes no he abordado y vincularlos un poquitito también a mi afición con la fotografía. Tengo una idea de sacar un libro de poesía que he escrito en estos meses de confinamiento acerca de relatos de encierro con toda una serie de trabajos fotográficos míos que también permanecen inéditos a la fecha ese es un proyecto que me tiene muy entusiasmado pero la manzana o la zanahoria que está más próxima al alcance te diría que se trata de una serie de libros que se desprenden de mi última edición de la última edición de la serie de libros rockeros quedó mucho material afuera de ese proceso selectivo que tiene que ver con el rock entonces cobraron vida en dos libros que se va a llamar rock de mi vida crónicas melómanas son crónicas en primera persona acerca de mi relación con la música y con los artistas que me han nutrido y que he podido cubrir profesionalmente o consumir como fan de música y bueno ese es el material más próximo y lo otro está un poquitito más más lejano y hay tantito más que bueno si te cuento podría llegar a aburrirte pero bueno hay mucho por alcanzar con suerte pero es un tema equilibrar esas fuerzas emocionales nos acabas de dar para antes de finalizar meternos de lleno en esto último que mencionabas de la parte de los libros de rock de los rockeros que para los que están escuchando a ver vemos que habla de Espineta de Solari de Fito Páez de Pedro Aznar de quien más de Charlie García está imperdible de Fito Páez son un montón de volúmenes calamar o sea está buenísimo y me pregunto cómo ha sido tener que elegir a todos estos fenómenos del rock and roll cuál fue digamos la forma cuál fue la razón cómo se eligieron porque obviamente luego hay un enorme trabajo de investigación y además la vista crítica sobre cada uno de todos los personajes que aparecen en los volúmenes pero me imagino que no debe haber sido nada fácil terminar determinando un conjunto limitado de de estos músicos de estos artistas cómo cómo fue eso cómo lo elegiste mira fue una pregunta muy interesante fue un absoluto desafío a ver yo estaba durante a comienzos del año 2019 yo estaba terminando de editar corregir y maquetar la antología de libros The End que fue una antología de libros de cine de nueve volúmenes temáticos que lanzamos a mediados del año pasado con la editorial Vuelta a Casa con los chicos a los que siempre siempre le agradezco la paciencia y la generosidad que tienen para tratar mi trabajo yo me había digamos me había sentido muy cómodo trabajando en ese formato antológico en donde yo hago una retrospectiva una mirada sobre mi carrera en la crítica cultural en este caso el cine y eso en la antología cobra vida como nueve volúmenes temáticos y empecé a pensar por qué no hacer lo propio con la música que es mi otra pasión y el otro ámbito cultural al que he dedicado igual tiempo y igual amor por cada uno en este caso de los artistas que forman parte de la colección y como vos decís realizando un gran trabajo de investigación entonces a medida que estoy soltando la obra de cine empiezo a cranear la obra de música y el abordaje de una serie musical se acota mucho más porque estamos hablando de nueve volúmenes quiere decir que son nueve artistas los que vos mencionaste más Enrique Bumbury como representante del rock hispano parlante mundial y Guns N' Roses como emblema de banda de rock anglosajona entonces lo que hacemos con o sea se acota se acota en sí el estudio a nueve figuras pero qué ocurre por qué las elijo porque yo creo que respondiendo a tu pregunta yo puedo contar a través de estas nueve de estas nueve figuras de estas nueve luminarias mi historia de amor con el rock ¿sí? y también creo que se puede contar el desarrollo del rock nacional desde fines de los años 60 hasta la fecha a través de las siete personalidades que conforman los primeros siete volúmenes de la serie y luego tenemos un bonus que es hacer una una mirada acerca de un exponente de rock anglosajón y una mirada acerca de un exponente de rock hispano que es absoluto furor aquí en Latinoamérica ¿por qué elijo los que deben estar? bueno no quedó nadie fuera de la colección que yo no quisiera que esté a ver si se entiende la respuesta son los nueve artistas que más profundamente han atravesado mi amor por la música y también a quienes yo más he dedicado mi trabajo como periodista de rock cubriendo shows cubriendo lanzamientos de discos estudiando o sea yo por una cuestión cronológica tengo 37 años hay mucho estudio detrás de cuestiones que tienen que ver con lo histórico por hechos que cronológicamente no pude vivir en su momento entonces lo que hago es un rescate que tiene que ver con lo emotivo con lo histórico y también un abordaje poético porque yo cuando me meto a analizar cada una de estas nueve figuras que te repito lo hago con absoluta dedicación profesionalismo y amor por la obra de cada una de ellas si no hubiera sido imposible lo que hago es meterme en la digamos en la génesis de cada obra y tratar de entender la esencia tratar de entender porque de qué hablamos cuando hablamos de espineta hablamos del padre de nuestro rock hablamos de un ser de absoluta luminosidad que nos entregó una una lírica poética tan abstracta tan simbolista de acordes complejos de búsquedas incesantes de bandas eternas de un mandato por jamás perseguir la masividad a riesgo de no claudicar en sus ideales estéticos y en esa en ese eclecticismo que podía fusionar el rock con el jazz te repito bajo bajo la la luminosidad de su de su fina poesía hablamos de charly garcía hablamos también de otro gran bastión de la primera generación de nuestro rock un charly que es el epítome de la de la metáfora y de la alegoría a la hora de calzarse las ropas de un rockstar que corroía todo tipo de paradigma y de corrección política con su con su con su verborragia con su estado primal salvaje que por otra parte de eso se trata hablar de rock no hablar de romper esquemas y normas establecidas y charly lo hacía literalmente saltaba de un noveno piso demolía hoteles y y y tuvo la valentía de animarse a hablar con absoluto con absoluta poesía digamos desde lo implícito con absoluta calidad poética quise decir en tiempos donde en argentina no estaba garantizada la libertad de expresión y en tiempos donde se cometían crímenes de lesa humanidad y y charly nos contó el pulso de ese tiempo oscuro y después vino indio solari desde desde la contracultura emergente en tiempos de la bohemia aquí platense ustedes sabrán también de que se trataban aquellos tiempos en donde se rompían algunas cadenas de censura y se buscaba un aire de libertad y lo que hizo indio fue hacer algo que no hizo nadie en nuestro rock que fue aunar ese espíritu contracultural con la masividad absoluta el fenómeno ricotero que se prolongó y se propagó por todo el país en las llamadas las famosas misas indias y indio con su poesía tan con su liturgia tan tan erudita pero también tan marginal supo ser la voz de muchas generaciones de desclasados de desposeídos y el fenómeno el fenómeno ricotero no tengo que definirlo yo habla por sí solo y después pasamos a la segunda generación que tiene que ver con con Fito con Andrés y con Gustavo y con Pedro Osnar que son digo Fito Páez Andrés Calamaro Gustavo Cerati y Pedro Osnar que son los cuatro bastiones según mi humilde mirada que se calzan las ropas de los fundadores de nuestro rock nacional en donde sumamos a otro bendito rosarino que no incluyo en la colección pero que no por eso tiene menos importancia como Lito Nevia entonces lo que hace Fito es venir de Rosario conquistar la ciudad de Buenos Aires ser uno más de la tribu que aquí estaba emergiendo de la tribu rockera que se despertaba en la primavera alfonsinista y con sus canciones de libertad con sus canciones de liberación con esa búsqueda eterna por romper los mandatos del destino se convirtió en esa en esa fulgurante luz que sintetizó el canon patentado por Espineta y por García pero con absoluta personalidad y singularidad y después tenemos a otro experimentador sonoro brutal como Gustavo Cerati que llevó a toda Latinoamérica con su visionaria mirada y concepción sobre la música y sobre la puesta escénica y sobre lo visual también y con su elegancia absoluta y con su carisma a toda Latinoamérica una banda como Soda Stereo que fue un fenómeno también mundial que destruyó las fronteras de nuestro país y que después de Soda Gustavo pudo llevar a cabo una carrera solista majestuosa y en permanente expansión y muy versátil después tenemos Andrés Andrés Calamaro también porta las ropas de ese rockstar incorrecto rebelde iconoclasta completamente a veces fuera de de todo tipo de de corrección política y sabiendo que transita en el al filo del cuchillo de ese abismo y a él le encanta y en eso patentó un personaje que con absoluta personalidad no teme no teme mixturar géneros urbanos con el rock no teme versionar tangos no teme inmiscuirse en el mundo del flamenco y siempre tiene en la mano la melodía perfecta y tiene este una lengua filosa con rimas imposibles y se ha convertido en un gran cantante popular y tenemos ¿quién me está faltando? me está faltando Pedro Aznar Pedro no sé si lo conocen allí en Uruguay pero Pedro es sí, sí Pedro fue uno de los grandes cerebros de de Seru Girard una de las bandas que marcó nuestra música este nuestro rock a finales de los años 70 y comienzos de los 80 fue un puntal muy precoz de esa música con apenas de esa banda con apenas 19 años con su destreza eximia para tocar el bajo y luego llegó su carrera a horizontes internacionales con la Pac-Methini Band y después volvió y generó una carrera solista también sumamente ecléctica y en continua evolución y se metió en los mundos de la música de cine hizo maravillas con Eliseo Subiela se metió a versionar el folclore se metió a versionar la música del Brasil es un gran amante de la música latinoamericana creo que ha hecho algo también con los hermanos Faturuso por allí en Uruguay si mal no recuerdo este bueno un eterno también aventurero y llegamos al final de la colección como te decía este ya saliéndome de lo que es el canon de rock nacional bueno llegamos al digamos al costado en donde la colección toca toca la fibra internacional o de lo que aquí apropiamos de figuras internacionales como son Enrique Bumburi que es un un imprescindible artista si nosotros hoy queremos conocer digamos si alguien me pregunta qué música me recomendás escuchar yo les les pediría que escuchen Enrique Bumburi en tiempos donde tenemos cadenas mentales y máscaras que nos tapan la cara y la voz literalmente tenemos a un artista que no teme en hablar acerca de la falta de libertad no teme acerca de pronunciarse sobre los males que alertan al mundo no teme hablar de de macropolíticas y de teorías conspirativas y todo eso bajo una arquitectura sonora fenomenal que va evolucionando disco a disco desde héroes del silencio y en lo personal lo que yo más disfruto sus últimos 25 años casi como como artista solista con su banda primero el huracán ambulante ahora los santos inocentes pero bajo el formato solista y te diría que a mí me merece el absoluto respeto todo aquel artista que es una antena receptiva de lo que pasa en el mundo y lo puede codificar a través de su arte y creo que Enrique tiene esa dosis inconformista necesaria para trascender y Guns N' Roses bueno qué decirte Guns N' Roses aquí fue un furor absoluto en los años 90 cuando cuando el rock internacional y por esto por esto elijo Guns N' Roses más allá de la ligazón emocional cuando el rock internacional se debatía acerca de qué quedaba del rock primigenio y qué nos iba a descubrir el llamado rock moderno a las puertas del nuevo siglo por allí estaba también la implosión en Seattle y la explosión del grunge con Nirvana y qué tenía para decir el heavy metal y bandas como Metallica digo estoy nombrando bandas contemporáneas a Guns N' Roses pero me parece que los Guns tienen una una cuota digamos de singularidad muy difícil de encontrar y esto como analista musical humildemente también otra vez muy subjetivo me encontré con esto a la hora de tratar de vislumbrar de qué hablamos cuando hablamos de Guns porque yo hubiera sido mucho más fácil hablar de aquel éxito de fines de los 80 el furor de comienzos de los 90 con los Illusion o con el Appetite los discos que nos rompieron la cabeza a toda esa generación que nos despertábamos al mundo del rock a este salvajismo a esta a esta rebeldía este al sexo drogas y rock and roll pero también también al digamos a romper las las barreras experimentales y llevar el sonido un poquitito más allá entonces por eso es que me centro en la última etapa creativa de los Guns que es la majestuosidad del disco Chinese Democracy que vos sabés que de eso trata el libro de los Guns es un disco que tardó 14 años en editarse una locura entonces me pareció un trabajo interesante haber meterme en los tormentos creativos de Axl Rose que a veces pareciera ser un artista atrapado por su propio pasado y es un caso muy singular un artista como nave insignia de una banda que en los primeros seis años de trayectoria puede editar cuatro o cinco discos sumamente populares que todos quienes hayan escuchado a Guns o conozcan rock conocerán de qué hablo pero en los en las dos décadas y media siguiente solo pudo editar material nuevo una sola vez entonces allí es donde se me presentó la incógnita y como todo escritor trato de echar luz sobre ese enigma una carrera de luces y sombras este bueno con sus bemoles pero que vale la pena vale la pena escuchar el disco y ver de qué se trata lo nuevo que tiene Guns para ofrecer lo nuevo bueno ya no sé si es tan nuevo pero ese disco fue uno de los toques que hicieron acá en el estadio centenario cuando cuando todavía no estaba no había regresado Slash claro y vinieron a tocar y fue algo muy interesante que la gente le cantaba ole 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 gordo gordo a Axl Rose y hasta que alguien le explicó que era lo que estaban diciendo y el tipo empezó a aplaudir a la gente porque entendió que era con con buen ánimo fue increíble eso es algo que recuerdo de ese de ese concierto no hay no hay ser humano no hay ser humano sobre la faz de la tierra creo que nos pongamos al lado de Axl Rose y no se nos caigan los pantalones estamos hablando de ese nivel de carisma es es un elegido hablamos de Axl hablamos de un Jager de un Jim Morrison de un David Bowie de un Freddie Mercury creo que es a ese nivel uno de los frontman y una de las voces más indiscutidas de todos los tiempos podemos discutir todo lo demás pero eso no un paseo por el rock la verdad que inolvidable contanos donde podemos conseguir los libros como podemos hacer para acelerarlos este para poder navegar de lleno en ellos como podemos hacer los libros los pueden conseguir en formato papel o en formato digital en formato papel bueno aquí en Argentina está distribuido en te diría una treintena de librerías por todo el país pero yo les recomendaría porque por fuera de las fronteras de Argentina por una cuestión lógica de costos no podemos llegar con los libros de papel pero si ustedes buscan en Facebook buscan en el colocan en el buscador de Facebook series rockeros allí encuentran la fanpage y en la fanpage pueden mandarme un mensaje si algo de lo que les comenté les generó inquietud y se quieren zambullir naufragar en esta aventura rockera conmigo con todo gusto contestaré sus inquietudes también los pueden adquirir por supuesto a través de esta página que les digo enviándome un mensaje privado coordinamos el envío ya sea físico o digital y si no a través de la editorial editorial vuelta a casa pueden enviar un correo vuelta a casa arroba gmail punto com quizás el podcast más largo que tenemos pero creo que valió la pena porque pasamos por todos lados pasamos por la escritura pasamos por el arte hablamos de todo un poco hablamos de última obra y lo importante es que la gente le siga a sus oídos contenido que se sienta atraída y que pueda consumir obras de artistas latinoamericanos que tenemos que seguir apoyando día a día y especialmente en esta pandemia donde las cosas están siendo un poco complicadas para nuestros artistas muchas gracias por la oportunidad de entrevistarte que lindas palabras Sebastián te agradezco muchísimo te agradezco la paciencia si algo no me caracteriza es la capacidad de síntesis podrás ver pero te agradezco eso también se trasluce a mis libros porque esta colección tiene más de mil páginas así que bueno que va a ser estamos hechos de eso también te agradezco inmensamente vos sabés que es un absoluto la verdad me conmueve porque o sea estamos en tiempos muy complicados de por sí el tránsito cultural es complicado mostrar lo que hacés llegar a lo que hacés no saber cuándo te van a editar no saber cuándo te van a distribuir vivimos en esos márgenes de imprevisibilidad si sumamos el tema de la pandemia y lo duro que ha sido aquí en Argentina ustedes ya sabrán bueno la verdad que tener estos espacios bueno es un gran espaldarazo así que les agradezco muchísimo un abrazo grande a Uruguay un abrazo grande a Canadá y a todos todos los que están escuchando allí buenísimo gracias Maxi una vez más a todos los que nos escuchan recuerden seguirnos a través de todas las plataformas de todas las redes nos encuentran en todas las plataformas de podcast y recomiéndenos acompáñennos y nos veremos y escucharemos en la próxima sintonía abrazo Seba nos vamos hasta la próxima nos vamos